buenas tardes a todo el mundo hoy tenemos la segunda clase de la asignatura recursos complementarios del máster en gestión de desastres el otro día tuvimos una introducción aquí es online y desarrollamos un mapa web en la clase de hoy vamos a seguir aprendiendo a utilizar herramientas de aries online para generar otros mapas web y otras aplicaciones web que finalmente vamos a el objetivo de esta asignatura será ver cómo podemos diseñar instrumentos que incluyan unas u otras herramientas así que voy a dar la palabra a álvaro álvaro por favor sí perdón que no había decimulado bueno buenas a todos de primero puede ser algunos ejemplos que el otro día nos quedamos pendientes por ver y la idea de hoy es que entre todos por eso no hemos preparado un powerpoint porque vamos a ir todos a la vez haciendo varias aplicaciones y creo que como la mayoría como no todos tenéis doble pantalla bueno al final entre tener que ir alternando entre powerpoint y angis online creo que va a ser un poco caótico y al final hemos decidido hacerlo así que creo que va a ir bien entonces lo pueden ser algunos ejemplos y luego ya nos ponemos a hacer hacer aplicaciones en angis online voy a compartir pantalla creo que está viendo ya sí y muy bien vale de primera os enseño esta porque el otro día la dejé abierta y al final no olvidé de enseñarla era la que os comenté de un cuadro de mandos que el ayuntamiento de puente genil de una población de andalucía estaba haciendo un seguimiento de la desinfección de sus calles y ahora mismo puede enseñar bastantes aplicaciones simplemente para que veáis qué cositas se pueden hacer una vez hayamos visto esto ya nos metemos de lleno en angis online y de hecho la idea es que entre esta clase y la siguiente hagamos un formulario geolocalizado una o dos aplicaciones con web app builder que luego lo veremos y luego un cuadro de mandos bueno no como éste bastante mejor que éste pero pero la funcionalidad más o menos es parecida al final es un mapa web luego lo iremos viendo más detalladamente un mapa web con una serie de widgets que tiran de los datos que incluye ese mapa web bueno pero quería enseñar este porque es el que el que os comenté el otro día ahora mismo no tiene mucho sentido porque creo que ya tienen a nivel de desinfección puente genil ya llevaba más de un mes limpiando sus calles y bueno aparece todo en verde pero a mitad de marzo y abril todas estas calles estaban en color semáforo sobre todo las de las afueras ahora está todo verde para qué buena señal también que van bien ahí este este cuadro de mandos lo han hecho pues solos los técnicos de protección civil de puente genio este es un caso de los que os comenté que nosotros le ofrecíamos la tecnología tuvimos una pequeña de utilización aprendieron a hacerlo y en dos días montaron todo esto esto es otro de los productos de axis online que es un hub que está incluido en el r y dice este es el programa que es un programa que ahora se puso en activo porque en caso de desastre natural o humanitario con el que está habiendo ahora con cuando ser y toda su tecnología cualquier organización empresa o administración que vaya que vaya a ayudar a mitigar ese desastre por ejemplo en tailandia cuando la inundación de una cueva creo que fue en 2015 no recuerdo bien la fecha bueno ahí también estuvieron a tope haciendo fotoreconstrucción 3d de la cueva para ver por dónde dónde estaban los subideros los que estaba entrando el agua no recuerdo también en qué terremoto también ha estado haciendo cosas bueno pues este es otro caso hombre ahora prácticamente todo se está enfocando hacia salud por el tema del COVID pero bueno esto sirve de ejemplo también al final son una serie de cuadros de mando o bueno aquí también metieron fotos pero al final un hub es como si fuese por decirlo de una forma como una página web que es muy fácil de configurar que al final es arrastrar botones y aplicaciones pero lo bueno es que ya tiene tienes incluido pues todo el contenido que tienes en torres online este no es el mejor para para enseñar por tema de diseño bueno eso ya cada uno tiene su opinión pero lo quería enseñar porque lo comentó el otro día en la funcionalidad que tiene si es buena si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa yo sigo de momento pueden ser otros ejemplos podemos ir iniciando sesión en en angis online en la conclusión pero enseñarán que es una cosita de tener antes de empezar de seguir enseñando otras aplicaciones vale si estáis dentro yo yo venís aquí arriba los puntitos que aparecen aquí a la izquierda de vuestro nombre aquí el otro día vimos que se desplegaban todos los productos que tenéis activo eso va en función de vuestra licencia entiendo que todos simplemente por confirmar que todos tenemos los mismos si no lo mismo es al menos que esté survey 1 2 3 y dashboard y necesito que me confirme y que todos los tenéis vale no entiendo que si eso aparece ya 2 todo como todos tenemos el mismo tipo de licencia no te va a aparecer a todos vale con eso me vale ok pues ahora la idea hoy vamos a empezar con un formulario que ahora os enseño alguno de ese formulario los datos que recibimos automáticamente más pueden pasar a un mapa web ese mapa web a su vez está en otra en una aplicación web que es lo que hicimos el otro día con el caso de houston y esa aplicación o ese mapa web se puede meter también en un dashboard un cuadro de mano que eso es bueno que esto al final son actualizando un solo fichero pues ya puedes actualizar automáticamente todas las aplicaciones que tengan vinculadas entonces como ejemplo voy a enseñar primero el típico que creo que habréis visto todos en la tele porque ha salido muchísimo yo creo que este es el mapa del kobe porque ha salido en todos los telediarios esto está hecho con argis online es dashboard un cuadro de mandos y bueno seguro que lo habéis visto todos porque sale en la antena 3 creo que sale todos los días en el material y al final esto es muy sencillo es un mapa web que es este recuadro de aquí y a los lados tiene una serie de widgets por decir alguna forma widgets son al final un configuración un configurador que te permite utilizar los datos que incluye el mapa web o bien cualquier otro dato que tengas alojando en tu organización con datos me refiero a lo que siempre hemos conocido como 6 file o puede ser una tabla alojada en argis online puede ser por ejemplo puede ser una tabla que a su vez viene de un excel compartido que tenemos en google drive un documento compartido que cualquier persona puede ir actualizando y tú a su vez tienes ese documento compartido alojado en tu argis online y al mismo tiempo esa tabla la tienes aquí metida en cuadro de mando de hecho así como funcionan todos estos cuadros de mando que lo voy a enseñar muchos que están aquí en activo en españa y que y que se están llevando así se están actualizando así bueno quería enseñar este porque seguro que lo conocéis porque es el más famoso de los últimos dos meses sin duda vale pero para no enseñar solamente y para andado de este máster creo que es mucho más mucho más adecuado por ejemplo este es uno de otro cuadro de mando exactamente igual bueno en cuanto a funcionalidad el producto es el mismo pero aplicado a otra temática en este caso a una erupción de un volcán si os fijáis conforme yo hago zoom o guito zoom se actualizan todos los widgets esto es muy fácil de configurar como luego si no hoy el próximo día no sé si no va a dar tiempo hoy pero el próximo día seguro es muy fácil de configurar esta serie de bueno por ejemplo lo que os acabo de enseñar de que se actualizan los widgets en función del mapa todos tanto la lista de la derecha como los militares de contador que aparece que aparecen a los lados este por ejemplo también es de gestión de inundaciones en indonesia este está chulo también porque también tiene en vivo una webcam que tienen que tienen puesta allí para configurar un cuadro mando tienes prácticamente infinitas posibilidades porque puedes incrustar texto entre invertido html puedes meter vídeo puede meter otra aplicación o parte de otra web aquí dentro también con un widget entonces bueno pues lo puedes lo puedes desarrollar como viera este no lo quería enseñar todavía pero bueno ya que lo he puesto aquí bueno voy a ir quitando porque si no va a ser un caos si si por algún caso que yo lo voy a cerrar ahora pero si queréis los links para luego echarles un ojo os lo dejaremos en el campo vale todos estos links que yo voy a ir cerrando lo voy a cerrar ahora porque si no tengo un lío como estoy con dos ventanas si no me lío vale este más o menos la idea es el objetivo de este cuadro mando prácticamente es el mismo que el que se enseñan antes a nivel de a nivel mundial del cobi pero bueno este ya se está haciendo uno por cada comunidad casi ya eso va en función de los datos que tenga la consejería de salud de cada comunidad o de cómo los den pero bueno eso ya es otro tema este está chulo porque es de andalucía y creo que está muy bien aunque no sé por qué pero este mapa de los curados no se ve parece que tiene que actualizarlo el dueño no sé quién lo ha hecho pero bueno esto al final son cuatro web maps que son estos que tenemos aquí 4 web maps que tienen no sé si tendrán una o varias pero bueno una seguro que tiene una capa con la delineación de las provincias de andalucía que es un polígono bueno en total son ocho polígonos uno por provincia y que ese polígono en su tabla de atributos tiene equitatos es decir puede estar tirando de una misma o sea probablemente sea sean cuatro web maps pero sea solamente una capa tiene una columna para los casos positivos tiene otra columna para el caso para ingresos otra para los pedicimientos y otra para curados tú a través de dss y file alojado nargis online te creas cuatro web maps cada uno lo representa por una variedad por una variable es decir por una columna le das una simbología y aquí ya luego en el cuadro de mando vas cargando uno a uno entonces le dices por ejemplo que este widget de aquí me coja los datos de este web map y me los pinte por provincia y me lo ordena de mayor a menor por lo que estoy viendo o sea esto lo estoy explicando así más o menos rápido para que veáis que es sencillo pero luego bueno siempre al final todo tiene algo tiene un pero ese pero que nos iremos encontrando con unos problemillas pero quiero decir que es muy muy sencillo de configurar estos cuadros de mando este es otro que también lo he visto por ahí y lo quería enseñar porque está chulo esto es exactamente igual al final te da infinitas posibilidades para configurar gráficos lo que más se está poniendo son contadores creo que por aquí tiene más al final vamos a aprender de la calidad y cantidad de datos que tengamos en nuestras campas alojadas en este caso creo que lo está haciendo por municipios ya no es por provincia como el otro pero claro yo ya no sé el nivel de ahora a estas alturas del COVID me imagino que sí actualizarán cada dos o tres días el dato de infectado o de nuevos casos a nivel municipio por lo menos en Murcia sí que lo llevan así ahora se enseñan de Murcia porque ese lo estoy gestionando yo que es una exactamente igual prácticamente como este yo lo estoy actualizando bueno yo llevo el cuadro de mando pero al final los datos en la consejería de salud de la región de Murcia quien los actualiza a ellos a mano al final yo lo que hice fue configurar un documento compartido en Google Drive en el que un técnico de la consejería de salud entra todos los días y sube las actualizaciones que vayan teniendo ese Google Drive bueno ese Excel en Google Drive lo tengo dentro de un web map y automáticamente se va actualizando conforme ellos todos los días a las 9 meten los datos bueno aquí estoy lo enseñando esto lo hizo entró como una iniciativa del de Jeovoluntariado lo que se llama abierto vale está aquí bueno esto se ha hecho en colaboración de IMIDA que es una de las administraciones públicas de aquí de Murcia este visor lo han hecho ellos esto se ha hecho en colaboración entre consejería de salud IMIDA y ARRI España entonces este cuadro de mando es el que gestionamos nosotros si quiere cargar vale pues este es prácticamente muy parecido bueno al final prácticamente igual todos por comunidad suelen ser iguales porque todos tienen más o menos los mismos datos la típica curva acumulada positivos y curados por municipios con incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes y esto es lo mismo al final lo que se ha dicho una capa de polígonos y una tabla alojada en ARCISO Online no bueno ya haremos prueba luego cuando nos pongamos a hacer el nuestro pero bueno que en el momento que tú te metes a Google Drive y cambias el valor de una celda si actualizas esta página ya aparece aparece el dato aquí mismo o sea que es bastante sencillo no sé si alguno o alguna habéis hecho ya algún cuadro de mando así este estilo o si habéis estado viendo algo si es así pues bueno decírmelo vale este otro ejemplo que también a mí me gusta bastante como lo tienen configurado este este es para la gestión de daños por terremoto en Puerto Rico un momento se ha quedado esto vale al final es otro webmap con el mapa base de imagen de satélite y exactamente no sé que representa esto pero debe ponerlo vale pues es por categoría por daño supongo que será en edificio este lo hemos visto y el otro era por incendios en Australia creo que este también es bastante reciente lo bueno que tú puedes ir representado también que por eso son bastante potentes estos cuadros de mando hoy en día y están tan de moda con el tema del COVID porque al final es muy fácil representar el histórico de datos que tenga o sea todo lo de la curva, curados, acumulados y demás o bueno es bastante fácil configurarlo vale al final de estos cuadros de mando por decirlo de alguna forma sería uno de nuestros productos finales es decir porque al final el objetivo de un cuadro de mando es resumir o representar de la mejor forma posible la información de cara al ciudadano o sea para alguien que en teoría no deba no tiene por qué saber de GIS para cualquier persona creo que esto es muy legible entonces por eso digo que el configurar un cuadro de mando siempre suele ser el último de los pasos porque previamente primero tenemos que tener o bien conseguir los datos o bien nosotros mismos depurar todos esos datos y dejarlos por decirlo de alguna forma limpitos para que el usuario los consuma y entienda todo perfectamente entonces primero va el dato luego suele ir al webmap también configurar el webmap de la misma forma dejando por ejemplo las ventanas emergentes dejándolo todo limpio ilegible la simbología y luego ya por último viene la aplicación que puede ser un dashboard puede ser un visor como el que hicimos el otro día como es el que enseñaba antes de Mida que salía toda la cartografía sanitaria de la región de Murcia bueno al final esto es un ejemplo que te estoy enseñando para que os hagáis una idea de que cositas se pueden hacer este otro caso este es un visor como el que hicimos el otro día pero es un localizador de farmacias en Madrid entonces aquí sí que ya han metido una serie de widgets que el otro día fue donde nos quedamos terminamos la aplicación y sí que metimos algunos widgets pero es que no sé si llegamos a ver este desde cerca de mí pero bueno bueno creo que ahora también han salido bastante del teledario aplicaciones que podías indicabas una ubicación y te daba el kilómetro hasta donde puedes salir desde tu casa este más o menos es parecido pones una ubicación das un radio de kilómetros y te dice todas las farmacias que tienes ahí dentro y pinchando bueno aquí ya se te abre la tabla de atributos de este mundo que es la localización de esa farmacia pues esta ha sido otra de las iniciativas también que hemos hecho desde Ejeo Voluntario estas son relativamente antiguas antiguas me refiero a que son de las primeras que hicimos que se hicieron durante el confinamiento porque ahora mismo yo creo que se está cambiando mucho el chip de qué tipo de aplicaciones se están desarrollando porque por ejemplo esto ya no es tan necesario a día de hoy me refiero y sobre todo de cara al futuro de cara a los próximos meses pues son aplicaciones que las hicimos y se están usando todavía pero bueno ya están se están haciendo ya muchas otras de cara a las escaladas y ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en el primer producto que vamos a hacer hoy que es un formulario esta otra iniciativa que también hemos participado el programa de Ejeo Voluntario no sé si la habéis visto también por la tele porque ha sido ha dado bastante que hablar que es la de escudo sanitario esta es una plataforma para dar visualización al estado que tienen todo el personal sanitario a nivel nacional entonces está hecha por médicos o sea está hecha por médicos y para bueno para personal sanitario para cualquier persona que trabaja en un hospital y la han llevado o sea la han hecho ellos con nuestra ayuda pero la han gestionado ellos y al final los datos son para ellos que es lo más importante entonces la idea era que distribuimos un formulario para todo el personal sanitario de España para conocer cuáles son sus necesidades y bueno qué problemas están teniendo y sobre todo para darle una variable espacial a esos problemas porque me imagino que la situación no sería la misma ni en todos los hospitales ni en todas las provincias ni bueno yo ya ahí no tengo no estoy no estoy al día vale pues ellos ellos enviaban un link con un formulario que es este que tengo aquí que esto una de las cosas que vamos a hacer hoy al final es un formulario que puedes bueno puedes añadir bueno no sé si habréis visto los formularios de Google Forbes que son muy parecidos a esto que es muy probable que los hayáis visto porque son bastante conocidos bueno pues esto más o menos es lo mismo simplemente que le puede dar el plus de de la geolocalización y además de que luego tú puedes gestionar todos los datos que recibes los puedes gestionar desde tu cuenta de GIS Online y luego puedes darle terminan de explotarlos creando un cuadro de mando una aplicación para para difundir esos datos entonces este era un cuadro de mando perdón un formulario que iba rellenando del personal sanitario y esos datos se publican aquí en este cuadro de mando creo que la localización exacta vale no sé si lo tiene por hospitales porque aquí ya entra si lo tiene o sea la ubicación la tiene por centros de salud o por hospitales bueno esto igual esto al final esto es la ventana emergente de de la capa de puntos que está en el webmap que el otro día fue una de las cositas que nos quedó por ver la configuración de la ventana emergente que ahora ahora os enseño brevemente no estaba viendo simplemente que es muy probable que no pusieran la ubicación exacta de cada persona por tema de ley de protección de datos porque no puedes poner o sea no puedes difundir porque tú en el formulario puedes habilitar la opción de que te coja la geolocalización del móvil siempre con el con el visto bueno del usuario que estará llenando y de la firma y bueno al final te irá los términos de uso vale que estás conforme a la ley y acepta la política para nosotros hoy que vamos a hacer uno de prueba no pasa nada pero si ya nos metemos a recoger datos de gente que luego vamos a publicar ahí sí tenemos que tener todo el aspecto legal sí que lo tenemos que tener bastante en cuenta sobre todo si vamos a difundir esos datos luego porque sí que nos puede salir mal el tiro en principio no debe pasar nada pero bueno nosotros como voluntarios si hemos estado coordinando con muchos ayuntamientos organizaciones de emergencia y demás pues sí que hemos tenido que firmar un acuerdo legal en principio no debe haber problema porque al final nuestra intención es ayudar pero bueno al fin son cosas que no nos gustan tanto por lo menos a mí el tema legal de tener que estar con papeleos y tal bueno al final es un papel un acuerdo simplemente pero bueno que hay que hacerlo para hacerlo todo como hay que hacerlo vale pues la idea es hacer uno de estos hoy voy a enseñar algunos otros ejemplos de survey bueno esta aplicación se llama survey123 que es he perdido vale es esta de aquí entonces la idea es que todos nosotros hagamos un geopolumulario hoy que vamos a ver ahora como es muy fácil de configurar y la infinidad de posibilidades que nos da luego los datos que podemos rellenar nosotros a modo de datos ficticios esos datos los vamos a volcar sobre un webmap y ese webmap lo volcaremos sobre un dashboard vale este es el otro formulario que os quería enseñar este por ejemplo otro ejemplo de ese formulario también con el hospital carlos carlos tercero creo que ellos fueron registrando la la zona de influencia por decirlo de alguna forma de la que venían cada paciente es decir además de recoger su ubicación bueno esos datos no podemos verlos porque son del hospital son privados pero ellos sí que utilizaron nuestra tecnología para recoger de donde venía cada paciente los últimos contactos que había tenido bueno ya también recoger datos de edad sexo bueno y todos esos datos que fueron recogiendo en el hospital y este en concreto vale este es por ejemplo ahora se están haciendo mucho ayudando a las empresas para que lleven un seguimiento de estado de sus trabajadores es decir le preguntan que si se encuentran bien de salud de que a nivel emocional cómo están llevando la situación de teletrabajar cómo valorarían su adaptación al teletrabajo bueno entonces son preguntas que se responden al final con la típica escala de muy bien bien normal y que si tienes bueno que por ejemplo para los departamentos de recursos humanos de grandes empresas pues manejar esa información creo que que le viene bastante bien sobre todo si tienen si cada trabajador está bueno si al final tienen la localización de cada trabajador creo que buena forma vale pues estáis dentro ya todos de agilio online vale 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 pues la idea vamos a seguir haciendo uno cada uno en teoría no va a tener mucho sentido que hagamos bueno si lo ideal sería que que cada uno hagamos algo que podamos si queréis ahí os doy total libertad podéis hacer uno que podáis ir aprovechando para no sé para un tfm para un trabajillo que estáis haciendo para lo que sea pero pero yo lo voy a enfocar de cara a por ejemplo a la gestión que haría la universidad de cara al curso que viene o en caso de que fuese a retomar el curso en presencial durante los próximos meses es decir o podemos gestionarlo también a nivel de clase es decir yo soy un profesor que quiero conocer además de de dónde está cada alumno cuál es la distancia o el nivel de impedimento que tiene cada alumno para venir a la facultad de manera presencial si ha tenido síntomas si en casa estaba podía realizar esa podía recibir docencia online de forma correcta si le faltaba algún recurso pues bueno es la idea que se nos ha ocurrido para hacer para hacer ahora entre todos a la vez lo malo es que tendremos que ir nosotros mismos rellenando esos esos formularios para tener datos porque al final si hacemos el formulario y no tenemos ninguna respuesta pues no tiene mucho sentido y sobre todo luego no vamos a poder hacer hacer uno de estos pero Álvaro se me ocurre que podríamos ir diseñando el formulario entre con las aportaciones de toda la clase y luego además lo contestamos perfecto a mi me parece bien de hecho lo veo mejor porque así entre todos lo dejamos claro así cada uno puede aportando preguntas o información que considera necesaria claro o si o si o si o si a mi no me importa realizar otro tipo de formulario si tenéis otra idea que consideréis necesaria pues hombre yo creo que lo bueno de hacer el mismo es que aprendemos igual que el otro día hicimos con el mapa web aprendemos como se utiliza la herramienta y luego cada uno lo puede lo puede aplicar a donde quiera no no si si mi idea es que cada uno es ordenador vayamos a hacer haciendo un trimestre yo voy a ir haciendo uno pero bueno como es muy sencillo es muy intuitivo hacer un formulario creo que va a ser va a ser fácil seguir el hilo bueno por último os enseño este una cosa ¿estáis viendo una pantalla o estáis viendo dos? porque ya no sé si lo estáis viendo en pequeño esto una pantalla vale vale es que no lo recordaba ok vale pues este bueno aquí vais a ver estos datos que son están puestos de aquella manera porque al final este en concreto es una iniciativa que puse en marcha con protección civil en Tomelloso se ha hecho este cuadro de mando con datos ficticios para poder enseñarlo pero ellos tienen uno exactamente igual que este estos puntos que veis aquí al final son gente que ha rellenado un formulario como este bueno como este bueno se puede encontrar porque es el público y vale pues al final una persona rellena un formulario y automáticamente aparece aquí en el cuadro de mando que está gestionando técnicos de protección civil ellos querían que únicamente apareciesen en el mapa las solicitudes que todavía no se habían gestionado entonces la idea es que ellos se metan aquí por ejemplo todas estas solicitudes que han entrado hoy y el técnico de protección civil entra y manda a su a su a su equipo a realizar todas estas solicitudes y una vez se ha realizado bueno pues ellos aquí registran la fecha el nombre de voluntario que ha hecho esa asistencia y cambian este campo que de asistido lo ponen como si en el momento que ya lo ponen como si esa la ubicación en el mapa desaparece ¿por qué? porque yo en el webmap tengo una query que es un filtro en el que yo le digo píntame esta capa de puntos pero únicamente los que tengan en el campo asistido como no vale entonces el momento que cambias así desaparece el mapa no lo voy a hacer porque este se está utilizando como ejemplo y bueno con no cargarme los datos estos son los cuatro esta es ya la última ya nos ponemos manos a la hora estos son los cuatro productos que se hicieron para protección cintomilloso creo que el vídeo bueno hay un vídeo resumen que fue de los que os pasé hace hace unos días es un vídeo de dos minutos que explica más o menos cada una de estas obligaciones pero bueno de primera vez es un formulario que es lo que vamos a hacer ahora lo que os he enseñado el número 2 es una automatización del envío de correo electrónico es decir que de cada formulario que se envía automáticamente protección civil recibe un correo electrónico con todos esos datos esos datos al mismo tiempo que se envía un correo llegan al cuadro de mando a la aplicación al web map y por último este es otro otra aplicación que se le hizo para enseñar aquí es que no se va a ver bien porque entre que está vale es otro cuadro de mando que incluye los que sí están atendidos y los que no aquí tienen todos los mapas y en este solamente los que no creo que lo tengo y se puede enseñar mira esto es bueno ya aprovecho y lo enseño no te voy a dar la cuenta de organización de la comunidad deja voluntario pues funciona prácticamente es lo mismo que la de la UCM aquí lo tenemos todo por grupo y en cada grupo si entras al equipo de app o al equipo de datos pues te da acceso a un equipo a un grupo bueno en realidad puedes tener acceso a todos pero normalmente lo estamos haciendo así aquí están todos los cuadros de mando que la gente ha ido haciendo mira el de la CIE de León el de Andalucía de antes también lo he sacado de aquí y este es el que quería enseñar este sí se puede enseñar porque es una réplica con datos difíciles este es uno de los productos nuevos que ha sacado ESRI que es el Experient Builder que es otro constructor de aplicaciones pero bueno ya tiene bastante más funcionalidades para crear una web y es bastante sencillo vale pues estos son dos mapas web uno con ese filtro con esa query que os he dicho antes que me muestra solo las que no han sido asistidas y otro con todas lo bueno es que estos mapas están vinculados o sea que yo hago uno en otro el otro también se va a mover tanto en desplazamiento como en zoom y este widget de aquí igual interactúa con el mapa yo pincho en una en cualquier ítem de esta lista y me lo lleva ahí en el mapa esto simplemente se hizo para facilitar el trabajo de protección civil a la hora de realizar todas estas existencias que esto se puso en marcha el 18 de marzo o sea tres días después de empezar el confinamiento bueno no sé tres perdón medio tres días después de empezar la eje voluntaria porque fue las primeras las cositas que hicimos y desde entonces creo que han hecho pues no sé si 300 solicitudes a través de esta aplicación que por lo que nos han dicho le han facilitado muchísimo el trabajo porque ellos atendían a todo el mundo por teléfono había una persona que al día cogía cerca de 100 llamadas y tenía que tomar esos datos en papel es decir nombre calle qué producto necesita porque la intención de protección civil era enviar comida y medicamentos a cada vecino bueno a los vecinos más necesitados de Tomelloso entonces por lo que nos dijeron creo que le ha salido bastante el origen de este trabajo es un formulario que vamos a empezar a hacer ahora entonces al final todos esos datos se vuelcan en 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 un webman esto es lo que se recoge nombre, apellido si la asistencia era para él o para un vecino calle número de teléfono de la persona que necesita ayuda y qué necesitaba si necesitaba alimentos o medicamentos y en ese caso pues bueno qué alimentos medicamentos si necesitaba la receta médica y demás vale pues si estamos dentro de ArcGISO Online vamos al menú voy a cerrar cosas por aquí porque tengo un caos si estáis en ArcGISO Online vamos a a los tres puntitos y entramos en Survein 1, 2, 3 no sé si vosotros también veis esta encuesta que creo que no yo sí la veo yo también creo que la veo la de Lázaro bueno pues lo bueno es que aquí nos van a salir todas las encuestas vale porque eso ya va en función de cómo lo tengo pensaba que lo tenía solo que lo tenía no lo tenía compartido con todas las organizaciones aquí dependiendo de cómo compartamos la encuesta nos saldrán todos los surveys o todas las encuestas que vamos haciendo cada uno este menú sí que es compartido entre toda la organización por eso estoy viendo esta encuesta de M. Lázaro que es una profesora que no sé si está en activo bueno entiendo que no porque tiene un C registro es el formulario pero bueno vais a ver cómo esto es súper intuitivo y es bastante sencillo yo voy a enseñar algunas cositas para terminar de explotar un formulario no sé si se os ha ocurrido alguna idea para que hagamos todos o alguna algún dato que queráis recoger porque ya que vamos a hacer ¿cuántos somos? 13, 14 no somos 9, 10 12 perdón estamos conectados 12 12 pues aprovechando que somos 12 personas bueno pues podemos empujar los datos yo creo que un buen planteamiento para que sea unitario puede ser eso para plantearnos diferentes escenarios con relación a la pandemia pues podemos ir haciendo preguntas para ver cómo están los estudiantes a ver qué posibilidades tienen de moverse si están en Madrid o fuera de Madrid si van a poder defender el TFM presencialmente o no online puede ser una opción y vamos aportando ideas todo el mundo vale bueno sabiendo que el formulario lo vamos a enfocar de cara a un hipotético retorno presencial a la universidad de este curso que va a ser que no pero bueno o sea cada alumno podéis escribir una pregunta por el chat claro perdón la pregunta de Lidia si los paso todos los enlaces que tengo por aquí luego los paso los pondremos ahí en el concurso pero es un planteamiento bastante real porque no es un hipotético más que sobre un hipotético retorno a las aulas sería para para tener una herramienta para tomar decisiones la que sea si se vuelve a las aulas si no no, si, si yo me refería a este curso claro de hecho se lo podemos mandar luego al coordinador del máster bueno espera voy a quitar mi micro y así no interrumpo vale pues vamos a empezar aquí arriba en crear una encuesta Álvaro si es que a mí no me deja crear una nueva encuesta me pone que no tiene acceso a esta entidad no tiene acceso perdón a qué me pone no tiene acceso a esta entidad privilegio requerido es publicar capas de entidades alojadas pero no me deja abrir una nueva encuesta y solo te pasa a ti o le pasa a alguien más a mí también me pasa a mí también me pasa vale ok ahora no pasa nada es por los por los privilegios del tipo de usuario la organización un momento voy a cambiarlo por eso os he preguntado antes porque no estaba seguro si teníais un rol u otro que no se ha Daniela, me la estoy cambiando ahora mismo, ¿vale? Estabais como usuario, tenéis que estar como publicador. Guilleri sí está aquí, ¿no? ¿Cómo? Mira, si quieres puedes desplegar el panel de personas y puedes ver que están Agustín, Celia, Daniela. Tengo el ejercicio online, pero claro, el nombre no es el mismo. Por ejemplo, Guillermo Rincón, sí, vale, lo que voy a ver. Julio Gómez, no es de la clase. Daniela, sí. José Francisco Martín, no es. Y entiendo que no olvide de nadie, ¿no? Bueno, lo bueno es que aquí puedo ver si estáis conectados o no estáis conectados a UCM. Por ejemplo, Adrián Fernández no se ha conectado hoy. Yo en teoría salía conectado, ¿no? No sé. O yo por lo menos puedo entrar. Pero seguro que estás en tu cuenta de la organización de la UCM y no en tu cuenta personal. Sí, sí, ADRFerna arroba UCM Madrid. No, pero puedes estar con tu correo de la UCM, pero no estar dentro de la organización de la UCM. Última conexión dentro de mayo. Cuando te logeas... Vale, vale. Los que ya se han cambiado, por ejemplo, Lidia, Navarro, Emainer, si actualizáis la página, ya os debéis poder crear la encuesta. Álvaro, yo aún así puedo crear la encuesta o eso me pone aquí. Sí, sí, a Juliador. ¿Me cambio a la otra o...? Sí, sí, o sea, es que a un mismo correo electrónico puedes tener dos cuentas. En la que estabas es tu cuenta personal, que no tienes todas las licencias que tienes en tu cuenta de la UCM. Yo no puedo crear encuesta. Vale, ¿me dices tu usuario? No me acuerdo, Javi Vázquez. ¿Por tu nombre? Fernanda Merino, es FEMERI01, bien bajo UCM. Vale, perfecto. Ya puedes, pero estoy viendo que tampoco estás dentro de... ¿No has entrado con tu cuenta? Sí, entré con mi cuenta. Pero puede ser que te ha pasado lo mismo que Adrián. Un momento. Acabo de dejar el link por aquí, por el chat de mí. Lo mismo del otro día. Abres el link y automáticamente ya te pide inicio sesión. Ahí tienes que poner FEMERI01, barra baja UCM, Adrián. Agustín tampoco puede. A lo mejor es el mismo caso. Agustín de Mayo. Igual. Creo que tampoco ha entrado en su cuenta la UCM. Este al principio es un poco lioso porque... Así que es verdad que puedes tener... Como tienen varias cuentas, varios nicknames a un mismo correo electrónico, puede causar confusión. Pero bueno, yo suelo apuntarme en una libreta al final todos los usuarios que tengo en cada organización. Porque si no, me lío. Porque además suelo utilizar el mismo nombre de usuario. Por eso, aunque queda muy feo en el nombre de usuario, pero por eso se suele añadir lo de barra baja UCM a Madrid. Es el mismo nombre de la organización. Yo estoy con esa cuenta, con la de UCM, Agustín. Sí, sí, acabo de ver que ya se inició sesión. ¿Y me falta alguien? Yo creo que no. Yo, Álvaro, o sea, yo estaba con la de adreferna arroba UCM Madrid, pero ahora intento entrar en el otro y no sé qué ocurre. En el enlace es que no me funciona. Asegúrate de desbloquearte de la otra antes de entrar en esta. Pero bueno, no debe de dar problema. Sí, la otra la he cerrado. A mí tampoco funciona. Tampoco funciona el enlace. Vale, pues mira, el enlace es este, que estoy poniendo ya aquí ahora mismo. Pues lo he puesto ahí para intentar ser más rápido, pero bueno, si... Estoy pinchando el enlace que envié este recién, pero no me abre. Me parece como que está cargando permanentemente. Sí, a mí igual. Ah, pues sí. Vale, pues es porque igual hay que poner el HTTP. Vale. Hay alguien con una película sobre el día de acción de gracias. Un western, debe ser. Estoy viendo que, no sé por qué, en Google Chrome a mí me está dando falla. O sea que igual, me pasa lo mismo que a vosotros, que se quedaba cargando la página. A mí lo llama entrado con lo del HTTP. Vale, si no proban eso, que os he dicho. Lo del HTTP, dos puntos y W barra. Lo único, me da problema ahora de la contraseña otra vez. A ver, un momento. Álvaro, es que me dice... O sea, estoy con la de... Bueno, tienes ahí acceso a mi usuario porque ahora me dice que el nombre de usuario que he introducido no es miembro de esta organización. Vale, vale, gracias. Bueno, te dejo por aquí tu nombre de usuario. Tienes que poner el barra abajo de UCM más aquí. Vale, sí, lo que pasa es que esa era la cuenta que tenía antes. ¿Aún así te salía que no estaba? No, o sea, si tú entras a este link al que he pasado, pones este usuario y pones una reseña... Sí, es que es como lo tenía antes. Antes la tenía en esta. Ah, bueno, pues... No, como te salía que no, pero bueno, va, da igual. Voy a ver porque ahora me da error de la contraseña. Vale, voy a intentarlo, sigue, no interrumpo, sigue, sigue. Vale, bueno, no sé si... ¿Quién me faltaba por que no tenía acceso? Todos tenemos ya. Yo sigo sin poder entrar. No me entra el link. Ya puse HTTP al comienzo, nada. Vale, tienes otro... ¿Estás en Google Chrome? Sí, y abrí el navegador Explorer y también. Se queda también cargando. No sé cuál la diferencia entre con ese usuario. No, ya ahora mismo no... Y debíse ser el que tengo abierto. Mi usuario que tengo abierto me dice que es femeri01-ucm-madrid. Pero con ese usuario está adentro. Sí. Y, vale, ¿y qué te pasa? Que no te salía lo de crear, no podías crear. Vale, pero ya te cambié ya los permisos. En teoría ya sí debes poder. Sí. Sí, ahora me parece poder crear una encuesta. Vale, ok. Pues entonces entiendo que estamos todos, ¿no? Y que vamos todos... Que todos podemos crear formularios. Vale, pues vamos a empezar. A abrir esta pentaña vais a ver que pone Uso del diseñador web o Utilizando el survey123 con él. Esta de la derecha, el survey con él, es la aplicación de escritorio. Que puedes crear encuestas A través de un formulario de un Excel, Pero porque puedes, con esa aplicación de escritorio, Que puede explotar muchísimo más los formularios. Porque puede linkar a otro servicio web de una capa que tengas en otro servidor. Bueno, puedes hacer muchísimas cosas. Que es mucho más complejo, Pero al mismo tiempo te da muchas más posibilidades. Pero ya digo que es bastante más complejo el survey con él. Para lo que vamos a hacer hoy, Y pongo el ejemplo de todos los formularios que se están enseñando, Es ese se ha hecho con el diseñador web. Que ya te da bastantes posibilidades. Y creo que es muy sencillo e intuitivo de manejar. Entonces vamos a clicar aquí. Entonces ahora mismo lo que nos está pidiendo al final ya es Lo que os comenté el otro día. Lo del nombre y las etiquetas. Que esto es lo que luego aparecerá en nuestro contenido. De nuestra cuenta de Regis Online. Estamos todos aquí, ¿no? Yo me he perdido un momento. Vale. Y por eso no quería empezar todavía para ir todos. Vale, pues. Entiendo que estás aquí. Estoy viendo la... Lo de la encuesta, lo de mi entorno. Le tengo que dar a crear una nueva encuesta. ¿A qué opción le tengo que dar? A la del diseñador web. Vale. Vale. Sí, ya está. Vale. Todavía no... Bueno, la idea es que entre todos vayamos proponiendo preguntas o algo. O ideas. Lo vamos conversando. Entre todos. Venga, lo primero. Las etiquetas serían las que permitirían identificar este cuestionario, ¿verdad? Dentro de la base de datos de Regis Online. Sí, pero bueno, eso luego se puede cambiar esas etiquetas. Sí, pero podemos poner... A mí se me ocurre, por ejemplo, Máster... Bueno, no me deja... Espera, no me deja... Le doy a intro y no funciona, pero no sé. Máster, plan B COVID-19, puede ser, ¿no? Sí. Bueno, yo de título le voy a poner... Universidad post-COVID, por ejemplo. Siempre hay que decir la UCM, me suelo poner la de UCM. Es verdad que aquí dice el caso que normalmente pones una etiqueta, la gasa enter, y ya te sale la... La etiqueta con flechita, pero bueno, por un espacio se puede separar. Al final son Keywords. Si resumen suele ser optativo. La miniatura que es el thumbnail también se suele cambiar, sobre todo porque cuando entras aquí... Ahora se supone que, bueno, luego volvemos a entrar a esta página y nos debe salir... Si lo hemos compartido todos, nos debe salir todos los formularios que hemos hecho. Otra forma de trabajar también sería hacer un formulario. O sea, ahora quiero que hagamos todos uno para que vayamos manejando la aplicación. Pero otra forma de trabajar y también que hemos hecho en voluntarios, que la hemos estado... Desarrollamos bastante, es crear un grupo en el que le damos acceso a dos personas. Y le decimos que esa persona tiene permisos de editar mi aplicación. Entonces al final éramos cuatro personas trabajando sobre un mismo formulario. Entonces proponiendo cambios y demás. Que eso es tenerlo en cuenta porque también se puede hacer. Vale, pues como estáis viendo al final esto es arrastrar el botoncito prácticamente. Y es súper sencillo. La última, bueno, la de editar es, ahora lo he ido moviendo, como por que me vayamos metiendo preguntas o opciones para el usuario. Estas dos, de apariencia y ajustes, suelen ser las últimas. Al final este apariencia es únicamente diseño. Y ajustes, esta es la última ventanita que agradece la pantalla de agradecimiento. Vale, esto también se puede enviar. Y esta opción es para que el usuario pueda enviar más geoformulario. Por ejemplo, si es el de la asistencia, en el de asistencia domiciliaria, en que un vecino pide comida para un familiar o un conocido. Bueno, pues esa persona, o sea, esta opción sí podemos habilitarla porque al final, si tienes que hacer que una misma persona rellenar varios encuestas, hay que dejarlo. Vale, de primeras, se suele poner una pequeña descripción. O por ejemplo, como os he enseñado aquí en el de escudo sanitario, mira, yo voy a dejar esta aquí siempre abierto. Aquí, en este caso, se ha puesto una imagen que hay que cargarla a través de una URL. Vale, aquí la veis, que si queréis, lo que podemos hacer es, o bien te coges la URL de cualquier imagen que tengas en, o sea, que pilles por Google, siempre y cuando sea, tenga algo que ver. O bien, cualquier imagen o logo, por ejemplo, te pasa un logo al ayuntamiento de no sé dónde y quieres poner ese en concreto porque es el oficial, tú esa imagen la puedes subir a tu cuenta de ArcGIS Online y la publica. Si queréis, lo hacemos. Esto lo vamos a hacer. Descargaros cualquier logo. Perdón, este máster es conjunto. No es solo la Complutense. Bueno, ponemos los dos logos. Descargaros un logo, ¿vale? El que queráis. Yo voy a descargar este de la Complutense porque es el primero que viene. ¿Puedo repetir cómo has hecho la operación que te estaba mandando? Sí, ahora mismo lo único que estoy haciendo es guardar una imagen en mi ordenador, ¿vale? Que esa imagen, que la voy a tener en cualquier carpeta en mi ordenador, la vamos a subir a ArcGIS Online. La publicamos, la compartimos de forma pública y automáticamente lo que estamos haciendo es alojar, crear un servicio alojado en la nube de ArcGIS Online. En este caso es una foto, ¿vale? Pero nosotros vamos a tener una URL de un servicio publicado. Sí, comprendido. Entonces, yo sigo, si voy muy rápido o tengo que repetir algo, decídmelo, ¿vale? Yo en un momento sigo. Aprovecho que el otro día creé una carpeta para el máster y aquí le digo agregar elemento desde el equipo, cualquier archivo desde tu ordenador. Y aquí cargo la imagen que acabo de descargar. Lo mismo, un título. Esta es la etiqueta que yo decía antes, que no salía en el otro sitio. Esto es orientativo en el momento. ¿Ok? Me imagino que todos vais por aquí. Y agregamos el elemento. Esto podría hacerlo con un savefile, un raster, al final cualquier archivo. Como si fuera un Google Drive. Vale, al final, avisadme si no estáis todos aquí. En este caso es un servicio de tipo imagen, en el que yo soy el propietario. No tiene ni resumen, porque al final no nos costa nada. Yo esto lo comparto de forma pública, para que cualquier persona que coja su URL pueda acceder a ella. Y si bajáis abajo, vais a ver cómo aparece la URL. Si abrimos esa URL en un navegador, nos va a llevar a la imagen. Pero esta imagen ya está alojada en el servidor de Archive Online de la UCM. O sea que ahora mismo esto lo puedes poner en tu web o en cualquier sitio, que sabes que esta imagen nunca se va a caer. Pues si hubiésemos cogido una imagen de Google abierta, o bueno, si esa imagen desaparece, te quedas sin el logo. Y de esta forma, si te aseguras, que eso no va a fallar. Ahora mismo porque lo que estamos haciendo es subir un logo, que luego lo vamos a poner en el encabezado de una encuesta. Pero lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con la simbolización de un punto. O sea, todo un punto que tienes en un webmable, puedes decir, simbolízamelo por una foto, pues podríamos hacer exactamente lo mismo. Yo luego al punto le meto esta URL y te pinta esa imagen. Bueno, pues si tenéis ya esa URL, aquí creo que podéis cambiar el tamaño. Ahí podéis centrarlo. Bueno, aunque esto sería lo último, pero bueno, estoy haciendo la opción. Entiendo que estáis todos aquí. Os lo enseño para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, lo más importante viene ahora, todo el tema de las preguntas y la información que vamos a recoger. ¿Puedes repetir cómo sacar el enlace del archivo que publicaste? Sí. Una vez en tu contenido, agrega el elemento desde el equipo, seleccionas la imagen y aparecerá una nueva fila en tu contenido como esta. Entonces, yo lo que he hecho ha sido compartirlo de forma pública para que cualquier persona que tenga la URL que aparece aquí en la última opción del menú de la derecha, ahí está la URL. Perfecto, gracias. Y esa URL luego es la que ponemos aquí, dentro de la descripción, en insertar imagen. ¿Está en el contenido del grupo? No, pero puedo compartirlo. Claro, no, te digo. Claro, compártelo en el grupo. Ya está. Si os metéis al grupo que hicimos para la clase, ya tenéis todos ahí este logo. Os metéis y de ahí podéis sacar la URL. Ahí está. Lo malo es que si yo un día borro este logo, pues desaparece a todos. Pienso también tenerlo en cuenta que por mucho que esté en el grupo, bueno, al final es cada ítem tiene un propietario. Y si ese propietario decide eliminarlo, bueno, es tenerlo en cuenta. Yo me he salido de la encuesta para ver el grupo y ahora no sé si se puede retomar otra vez la encuesta. No, hasta que no guardes si le salen... Esto está en pie otra vez. De hecho, podéis guardar ya. No, no, pero sí he podido, porque me ha aparecido la encuesta, le he dado al lapicero de editar y ya estoy otra vez dentro. Vale, vale. Publicar no lo deis porque es el último de los pasos. El momento que, bueno, antes te va a pedir que configure los nombres de los campos, pero bueno, eso lo vemos ahora. Pero el momento que publicas ya luego no puedes cambiar. Sí puedes cambiar la información, texto, imágenes, respuestas que hay aquí, pero luego no puedes cambiar los nombres de los campos del servicio que te está generando. El servicio me refiero a la capa, ¿vale? Bueno, vamos a ir añadiendo algunas preguntas. De primeras, bueno, aquí yo voy a proponer algunas, pero tenéis... Si vais proponiendo preguntas, las vemos. Si queréis seguir haciendo otro tipo de encuesta, también, sin problema. Yo voy a hacer algún, un poco de variedad, simplemente para que veáis todas las opciones que podemos ir configurando. Como esta encuesta podríamos enfocarla de cara a una vuelta a la densidad de forma presencial, bueno, estaría bien también valorar cómo ha sido la docencia online hasta ahora. Por ejemplo, la primera pregunta ya ha sido directo. ¿Cómo valorarías la docencia online hasta ahora? Yo he puesto este tipo de preguntas. No sé si se ve bien. Vale. Bueno, pues, imaginaros que yo ahora mismo lo he configurado, pero quiero poner más descripción. Pues pinchas sobre esta encuesta, le das a editar y ha llegado otra vez al menú. He puesto esta, ¿vale? Para que el usuario ponga modo estrella. Pero igual, aquí esto se puede configurar, ¿vale? Más o menos opciones. O agregar la típica pregunta por escala de muy bien, bien, regular, normal. ¿Vale? Eso también tenerlo, sabéis que se puede poner. Vale, y ahora serían las... Una idea que se me ocurre es empezar a preguntar la situación del estudiante durante el confinamiento, por ejemplo. ¿Te han hecho pruebas diagnósticas del COVID-19? ¿Has tenido síntomas? ¿Tienes tu necesidad... ¿Has tenido tu necesidad de básicas cubiertas? O si tienes personas dependientes a tu cargo, etcétera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta al final es, cada pregunta que queremos hacer, ¿cuál es la respuesta que nosotros vamos a obtener? O mejor dicho, ¿cuál es la respuesta que queremos obtener? Me refiero, si queremos una única opción, si queremos que el usuario escriba... Escriba algo de forma libre, por decirlo de alguna forma, varias opciones, calificar a la que acabamos de poner, número. Por ejemplo, esta se utiliza cuando te estás pidiendo el número de teléfono de la persona. En temas de datos, nombre, dirección, teléfono, eso no lo he puesto ahora mismo porque, bueno, al final como es... Si queréis lo metemos también, pero como estábamos haciendo un prototipo, no se han puesto dado las preguntas. Al final, bueno, vamos a vender, así lo voy a hacer. Porque así no tiene mucho. Vale, en este caso, aquí nombre y apellido, lógicamente sería una pregunta necesaria. Esto ya obliga a que el usuario rellene esta pregunta para poder continuar. Una cosa que, por ejemplo, es la encuesta que os he enseñado antes del escudo sanitario. Si te fijas, si os fijáis, perdón, veis cuadritos que van rellenando por tipo de... por grupo. Vale, otra opción es rellenar que la encuesta... En este caso aparece en todo una misma página, pero es súper larga. Lo podéis hacer por páginas para que, por ejemplo, en una primera página te aparezca nombre, profesión, dirección, teléfono... Y luego ya aquí abajo te aparece la opción del siguiente. Y así, para que no sea un chorro como en este caso. Si queréis lo vemos así. Vale, bueno. Vamos a meter varias páginas. No pasa nada si lo ponéis arriba o abajo de las preguntas que nos he estado haciendo, ¿vale? Ahora mismo lo que estoy haciendo es meter... He metido cuatro páginas, creo que me he pasado que quitar una. Ahora hay tres páginas, ¿vale? Entonces la idea es lo que os acabo de comentar. La primera página va a ser la típica página de presentación. Al final lo vamos a meter. Vale. Aquí yo le digo para que el usuario, porque hay mucho... Bueno, hay mucho aburrido por ahí que al final siempre te la puede hacer. Entonces lo que le puedo decir es que sea... Por ejemplo, a la hora de poner el teléfono, que mínimo ponga nueve... Sean nueve carácteres obligados, ¿vale? Perdón. Le he dicho... Le he dicho el valor, me he equivocado. Vale, esto es un número en cantidad. Por ejemplo, ¿cuál es el precio que vas a pagar? Máximo 50 euros. Por ejemplo, me he equivocado aquí poniendo el texto de una sola línea. Aquí es donde hay que poner... ¿Estáis aquí? Sí. Vale. Al final lo que estoy haciendo ahora mismo es meter tres campos de línea. De tipo texto, que serán nombre, apellido, teléfono y dirección. Podemos poner que es una pregunta necesaria, ¿no? Para que... Yo lo estoy haciendo con estas tres. Si pincháis justo en donde aparece el título de la página, veis que se abre esta ventana. ¿Lo veis? Sí. Esto es para cambiar el nombre, el título que aparecerá en esa página, porque luego nosotros lo veremos así. Bueno, aquí tened en cuenta que siempre tenéis la previsualización, ¿vale? Que conforme vayáis vendiendo nuevas preguntas, podéis ir viendo cómo iría una vez esté publicada la encuesta. Sin necesidad de tener que publicarla. Esto lo he comentado. ¿Datos personales? ¿Cómo, perdón? ¿Datos personales podría ser, no? Claro. Sí, así he llamado esta página. Y luego podemos duplicar por lo que veo arriba, ¿no? Sí. Duplicar, funcionar con la página siguiente. Sí. Vale, pues si estáis viendo mi pantalla, vale, lo puse en la número 2, si querés. Nada, que todo el rato podéis ir viendo cómo quedaría esto, en este caso en un móvil, pero también en un ordenador, donde sea. Aquí no me dejaré continuar porque me dice que estas preguntas son obligatorias de contestar para poder continuar. ¿Vale? Esta pregunta la dejamos para luego. Porque ahora la idea sería meter, se me ocurre meter otra página. Al final, mira, lo he comentado de que era súper fácil. O sea, aquí vamos viendo las páginas y con el título que acabamos de ponerle, bueno, ya sabes que al final aquí tienes todas las preguntas de tipo texto, de nombre, no sé qué. Aquí será de, vamos a empezar a preguntar ahora por posibles síntomas del COVID, las preguntas que os he comentado antes. Y luego una última página que se suele dejar, bueno, que queda bien, pues el tema de protección de datos, o no lo vamos a poner ahora, pero sí que luego podemos meter la firma, que luego lo veremos. ¿Vale? Vale, pues esta segunda, por ejemplo, podríamos titular la evaluación del COVID-19. Vamos a recoger información de cada estudiante de las preguntas que vamos a hacer. Por ejemplo, la primera sería, ¿te han hecho las pruebas diagnósticas del COVID-19? Esa sería una pregunta de una única respuesta. ¿O sí o no? ¿O sí o no? Estoy viendo que luego es fácil cambiar el orden de las preguntas. Yo es que tampoco he hecho una encuesta enfocada puramente a, porque al final esta encuesta deberían hacerla el personal médico. Pero bueno, con este ejemplo sirve. Otra pregunta que podríamos hacer. Esa sería igual, ¿sí o no? Es una única respuesta. Es necesaria, y esta también es necesaria. ¿Cómo se marca para necesaria? Sí, pinchas en la pregunta y abajo una de las últimas opciones es la validación. Perfecto, ahí lo vi, Clarissa. Vale, otra también que se ha preguntado mucho ahora por el tema de personas dependientes es si tenían su necesidad de básicas cubiertas. o sea, la última pregunta de Siona de esta página. Una cosa a tener en cuenta también que igual así luego se atura mucho es esta opción de poner las preguntas así de forma horizontal en vez de vertical. ¿Vale? Pues así ahorras espacio o incluso más pequeño todavía. En este caso que son que ambas respuestas son de dos caracteres o sea, que queda muy bien porque tiene exactamente el mismo tamaño queda, está bien. Pero, por ejemplo, a mí en horizontal compacta no me gusta cuando la respuesta por ejemplo una es sí y otra pones no sé, algo mucho más largo. Bueno, si lo pusiera, no ves, ya bueno, este ya es tema de diseño puro pero bueno, que no queda tan bien que uno sea muy pequeño y otro sea el doble de grande. Cuando pones otro o... bueno, aquí también puedes... permitir la acción de otro y cuando el usuario selecciona a otro le obliga a poner que es... le obliga a rellenar esa casilla. Vale, vamos a hacer otra página más la siguiente página que iría en el formulario y hacemos el descanso, ¿ok? A las 35 o así. El otro día dejamos, creo que 15 minutos, si no recuerdo mal. Sí. Vale, pues, bueno, 35 y luego volveremos a 50. Vale, pues vamos a meter otra página que sería enfocado al profesor para conocer cuáles han sido las dificultades de cada alumno en cuanto a poder seguir la docencia online desde su casa porque entiendo que no todos tendremos los mismos recursos. Entonces, la siguiente página podríamos después... Bueno, si tenéis alguna otra sugerencia para meter en evaluación COVID la metemos. ¿Vale? ¿Vale? Vale, pues meteremos otra página Esta podríamos llamarla La voy a enfocar La cual ha sido la residencia Los problemas de movilidad que tendría De cara a ir a la universidad 5.29 La primera pregunta Para variar un poco Podríamos hacer Un menú desplegable En este menú Bueno, aquí podemos hacer Al final se puede hacer de muchas formas Yo estoy sugiriendo esta Para que veáis algunas otras opciones Y aquí nosotros le metemos las opciones Las que queramos Por ejemplo Para el Ayuntamiento de Elche De hecho ya lo cuento Porque fue un follón Para el Ayuntamiento de Elche Yo hice también como eje voluntario Hice una de estas encuestas Que de hecho está en funcionamiento Y de protección civil me pedían Que ellos querían recoger La pedanía O sea, querían recoger Si la persona que estaba Rellenando la encuesta Vive en el centro De la ciudad de Elche O bien En las pedanías cercanas Pues no sé cuántas pedanías No sé si eran Treinta y pico pedanías Las que tenían Bueno, pues tuve que Tuve que ir metiendo aquí Treinta y pico pedanías Una a una Que está muy bien Porque luego Abres el desplegable Y te aparece todo Pero bueno Al final Bueno, que lo tengáis en cuenta Que al final Aquí puedes complicarlo Con Lo que quieras No vamos a poner tanta Lógicamente Podemos poner Madrid Bueno, esto La pregunta es Tu residencia habitual En Madrid Si estás en Madrid Centro Cercanías de Madrid O Otro municipio Podríamos poner Por ejemplo Pero eso sería Creo yo más Para una pregunta De otro tipo Aquí podría ser Se me ocurre El medio de transporte Que utilizarías Para ir a la facultad Por ejemplo ¿No? Caminando Metro Bicicleta Taxi Vale Sí, sí Al final Es otro Claro De las preguntas Que van dentro De esta página Que irían dentro De movilidad Pero al final Bueno Primero que esto Es como ejemplo Pero que Manejar la información La localización De cada De cada Un apartado De movilidad Creo que es lo idóneo Voy a hacer los exámenes De grado Con esto Bueno En el momento Lo vamos a poner así Madrid centro La gente se mueve Por fuera De la M30 O dentro De la M30 Podemos ponerlo así También No podría ser por kilómetros De distancia A la facultad Puede ser también Otra acción Sí Seguramente además Si diseñásemos este trabajo No lo íbamos a hacer En una hora Sino que haríamos una versión Lo comentaríamos Con otras personas Haríamos algunas pruebas Porque la casuística Puede ser muy variada Y a lo mejor La primera versión Que hagamos No responde A las necesidades Por ejemplo Se me ocurre Que esa pregunta Esa pregunta Sobre la distancia Puede estar muy bien Si la universidad Se plantea Facilitar movilidad A personas Que tengan problemas De movilidad Con problemas De movilidad reducida Puede ser Por ejemplo Y que la universidad Tenga que calcular El coste De subcontratar Ese servicio A una empresa Eso será En caso De que se gestione Algo así Como lo que estamos Proponiendo En este formulario Esas serán Cuestiones Que tengan que tener En cuenta Claro O sea Quiero decir Lo bueno Lo bueno es que vayamos Pues que todo el mundo De ideas Y las comentemos Porque Porque claro Esto tiene muchísimas Posibilidades Ahí entiendo Ay perdón Así Estaremos dejando El usuario Tres opciones Lógicamente Esto es muy mejorable Pero bueno Para una primera Aproximación Del tipo de pregunta Está bien Todavía no he metido El mapa Pero al final Es una de las cosas Más importantes Si le vamos a dar La variable geospacial De cada formulario Me refiero Porque eso Vamos a ver ahora Pero en estos campos Al final También está bien Guardarlos Cuando haces Esta encuesta Porque primero Si Si le dejas A un técnico De protección civil Únicamente Esto El mapa Así Y él luego Tiene que ir A la calle Bueno Primero que en otro mundo Al final Tiene esa soltura Con los mapas Que al final De cuesta Recoge Bueno Interpretar Y luego Dar órdenes A cualquier persona De donde tiene que ir Exactamente Pues también Está bien Recoger Mínimo Mínimo Código postal O algo Que permita Verificar los datos Por si hay algún fallo También con la ubicación O con la localización Que pone cada persona Vale Esto no lo puse El código postal Además es una información Que más o menos Todo el mundo puede saber Claro Entonces Lugar de residencia Yo aquí he puesto Lo que Madrid centro Hasta afuera A otro municipio Pero aquí Sería el lugar De meter el mapa Vale Que esta al final Es la pregunta Que va a recoger La geolocalización De cada encuesta Que se rellene Es decir Cada uno De estos puntitos Vale Entonces De primeras Yo lo que suelo hacer Es por ejemplo Si este mapa Va a ser para Para Madrid Aquí lo que estoy Configurando Ahora mismo Es la vista Que tendrá el mapa Cuando cualquier usuario Abra la encuesta Pues más o menos La dejo aquí Centrada en Madrid Entonces esto quedará así Cuando cualquier persona Lo abra Se va a ver esta vista Vale Aquí podemos cambiar El mapa base Aquí libertad total Aquí tenéis Los mismos mapas base Que estábamos viendo Otro día Cuando estábamos Haciendo la aplicación ¿Puedo repetir Cómo has escogido La escala De primera visualización? Sí De hecho Se me va a mover Sin querer Ah vale Vale Ya lo veo En la herramienta En la ventana Sí Entonces esta opción Que tenéis aquí Es la que te permite Le permite al usuario Cuando está leyendo Una encuesta Por ejemplo Desde el móvil Porque al final El 90% de la gente Lo hace desde el móvil Pero bueno También funciona De cualquier navegador Cuando llegas A la pestaña Del mapa Te dice ¿Quieres que cojamos Tu ubicación A través Del GPS De tu dispositivo Móvil O de tu ordenador? Entonces ya Automáticamente te lleva Te lleva A donde estés En ese momento De hecho Podéis hacer la prueba Al final está la misma opción Que saldría Que saldría A cualquier usuario Si le vas a buscar Mi ubicación Te va a llevar A Si tenéis Si tenéis habilitados Permisos de GPS En el navegador O si no Te va a salir un aviso Pues automáticamente Te pilla Donde estás Donde estás ahora Tiene una opción Además Para buscar direcciones Sí Claro O sea Puede Tiene tres opciones Una Cuando estás rellenando Me refiero Escribes tú la dirección manualmente Pero a veces suele dar algún fallo En tema de Algunas direcciones Un poco conflictivas Dos Pinchas Tú con el dedo En el móvil O con el ratón En el ordenador La localización exacta Al final De poner un punto En el mapa O tres Que te coja automáticamente La ubicación del GPS Esas son cosas Que hay que explicar A veces Porque Al final Uno no sabe Si tiene que poner Aquí Que yo lo entiendo Perfectamente No sabe si tiene que poner Aquí la dirección O no sabe Si tiene que Pinchar con el dedo Bueno Nosotros Sí que solemos poner Una explicación Solemos poner Una explicación Muy breve Aquí encima Un momento Busco el de Bueno perdón Si queréis Hacemos descanso ya Que ya me iba Se me iba a ir Son y Se nos ha ido un poco A 50 A 50 55 Nos vemos aquí Muy bien Vale Vale Gracias Gracias Gracias.